Muy buenas a todos. La historia de nuestra Semana Santa tiene una nueva página escrita tras todo lo vivido este fin de semana y por ello queremos comenzar este programa con ella. La historia de la Semana Santa tiene una nueva página escrita tras todo lo vivido este fin de semana. ¡Muy buenas noches a todos y bienvenidos una semana más a la última. La próxima trabajadera, el programa de las cofradías de Almería. Volvemos un jueves más, hoy es 24 de octubre e iniciamos un nuevo programa cargado de información para hablar un rato de esto que tanto nos gustas. Así que solo nos queda pedirte como cada semana que nos acompañes durante la próxima hora para disfrutar de todo lo que hemos preparado para ti. Así que dicho esto, queremos comenzar ya con el repaso de las noticias más importantes de la Semana del Mundo Cofrade Almeriense. El plenario de la Agrupación de Hermandades y Cofradías ha decidido finalmente no realizar ningún cambio sobre lo votado el pasado 16 de septiembre sobre la carrera oficial a pesar de los informes presentados por el Ayuntamiento. Tanto la Junta como los hermanos mayores han decidido no retractarse manteniendo el recorrido oficial desde la Escuela de Artes hasta la Plaza de la Catedral pasando por las calles Trajano, Lucano y Eduardo Pérez. La Hermandad del Resucitado ha anunciado la renovación del acompañamiento musical para el Señor de la Vida de cara al próximo Domingo de Resurrección de 2025 con la Agrupación Musical de Nuestra Señora del Mar. La formación huercalense seguirá de esta forma acompañando a la imagen tallada por José María Leal. Precisamente la corporación con sede en la parroquia de Montserrat realizó este martes una colecta de sangre en su casa de hermandad en pleno corazón del barrio de Nueva Andalucía a la que decenas de hermanos y allegados asistieron para colaborar en la iniciativa. Y la Hermandad de los Ángeles protagonizó una jornada para la historia con la salida extraordinaria de su titular Mariana el pasado sábado para conmemorar su 25 aniversario fundacional. Hoy recibiremos en plató a dos de los fundadores de la hermandad para conocer cómo vivieron este día y posteriormente analizar todo lo que dio de sí esa procesión extraordinaria en nuestra sección de tertulia. Pues bien antes de comenzar ya a hablar de esa maravillosa extraordinaria de la hermandad de los Ángeles tenemos que mencionar al patrocinador de esta sección el concesionario oficial de Harley Davidson Almería y es que durante todo este mes de octubre puedes seguir descubriendo la moto del mes. Uno de los últimos modelos pero con una oferta única en concreto este mes puedes llevarte una Harley Davidson Panamérica especial con unas condiciones nunca antes vistas. Ya sabes puedes visitar tu concesionario Harley Davidson en Almería en la calle Manuel Azaña 165. Y dicho esto ya sí vamos a ir comenzando con el tema que queremos hablar hoy. Esa extraordinaria de la Virgen de los Ángeles que protagonizó el pasado sábado 19 de octubre. El 12 fue la procesión de ida hasta la catedral y para hablar de ello no podemos tener mejores invitados ya que contamos con dos de los fundadores, dos de los hermanos más antiguos de la hermandad y que han vivido esta extraordinaria desde dentro y que queremos conocer su visión de cómo han vivido todo esto. Así que ya sin más dilación quiero saludarles, quiero presentároslos. Ellos son Pepe Cañadas en primer lugar. Pepe, muy buenas. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Sí, gracias a vosotros que nos habéis invitado. Para nosotros es un honor, como digo, y también tenemos casi una institución de nuestra Semana Santa. Querido Paco Salas, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido también al programa. Muchas gracias. Y como digo, para nosotros de verdad es un placer teneros aquí en este plató y para hablar de este día tan especial que imagino que habréis vivido con muchísima felicidad. Pero antes de hablar de ello, como digo, me voy a aprovechar un poco de teneros aquí como fundadores de la hermandad y preguntaros precisamente por eso, Paco. ¿Cómo surgió en aquellos años 90 el fundar una hermandad en el barrio Los Ángeles? Pues la verdad es que fue un movimiento casi sin pensarlo, ¿no? Porque, como ha dicho Pepe, nosotros procedemos del silencio y yo la verdad es que ya no me sentía muy identificado con el silencio, ¿no? Y decidimos por un grupo de amigos reunirnos a ver si podíamos hacer algo y así empezamos, empezamos y empezó la cosa así. Sí, luego tuvimos la suerte también de que estuvimos hablando con don Ginés Beltrán, que hoy es obispo de Getafe. Y después no aceptó muy bien en la parroquia de Los Ángeles. Y claro, estando en la parroquia de Los Ángeles, el título de la Virgen pues venía dado ya, ¿no? Y así que surgió todo. Pepe, me contaba antes de empezar que una de las anécdotas que recordáis con más cariño fue ese viaje para recoger a la Virgen. Cuéntanos un poco cómo fue aquello. Pues fue que íbamos los dos en mi coche a la Virgen, ya nos llamó el escultor, que ya estaba lista, y nos cayó una trumba de agua a partir del puerto de la Mora, que no dejaba el coche ni andar, íbamos a asustar los dos. Y cuando llegamos a Sevilla, pues fue un asombro de cuando llegamos a la casa del escultor y nos encendió las luces y vimos a la Virgen, vestida de negro, preciosa, y nos quedamos los dos más, no podíamos hablar. Bueno, pues echamos el día en Sevilla y nos venimos para Almería otra vez, y otra trumba de agua, de agua dulce de Sevilla, ¿de acuerdo, Paco?, que estuvimos tomando un café, hasta que llegamos a Almería. Parecía que la Virgen no quería llegar aquí, no quería salir de Sevilla, y esa fue una de las anécdotas. Hasta que llegamos aquí y ya se dejó en un sótano que tengo yo en mi casa, en el duple, y había unos diez o doce o quince hermanos en la puerta esperando, que llegamos aquí de madrugada, ¿no?, sí, o doce o la una, y estaban todos los hermanos y hermanas, sobre todo, que muchas ya, por desgracia, no están vivas, esperándonos para ver a la Virgen, y cuando ya la bajamos, la pusimos en el sótano, venía a liar en manta, en sábana blanca, que ahora te cuento la anécdota de la sábana. Esas eran de mi madre, de su ojo, eran de lino, y no, se las quiso, me las dio a mí, para que Paco y yo las trajéramos liar a la Virgen. Entonces, cuando llegamos aquí, pues le quitamos la esa y la gente se quedó admirando a la Virgen, que es muy guapa, una morena con el pelo no trea, y ya está. Y entonces, pues la anécdota es que mi madre dijo que cuando ella muriera, la liaran en la sábana de esas, que eso eran suyas, porque había venido la Virgen aquí. Y mi madre está enterrada en el cementerio de Almería con la sábana de la Virgen que la trajimos. Esa es la anécdota. Y mi madre bajaba, que ya te lo he dicho antes. Sí, sí, eso te iba a preguntar también. Mi madre bajaba todas las tardes, la pobre, después de merendar, al sótano, sentaba en su silla, y era a rezarle a la Virgen. Le abrí así un poquillo, para verle la cara, su rosario. Todas las tardes, todas las tardes. Y mi nieto, o sea, mi nieto, mi hijo, y mi mujer le decían, Luisa, mire usted que no está bendecida a la Virgen todavía, que es como si fuera un maniquillo, un modelo. Y dice, a mí me da igual, esa es mi Virgen de los Ángeles, y yo le rezo a ella. Como quiero decir que ella, falleció al año siguiente de eso, mi madre. Fíjate que bonito, ¿no? Que son canadotas. Sí, y sobre todo que especial tiene que ser también para ti y para tu familia, el saber que es hoy la devoción para muchísimas personas de nuestra ciudad, que llegó a Almería y estuvo las primeras oraciones que escuchó en la Virgen de los Ángeles por donde tu madre es. Sí, es verdad. Qué bonito. Paco, ¿cómo vivíais también desde la hermandad todo lo que ya se empezaba a despertar en torno a la Virgen? Porque me decíais que incluso estuvo en tu casa, Pepe, unos tres o cuatro meses, me comentabais, ¿cómo se empezó a despertar esa devoción? ¿Cómo la gente comenzó a acercarse a la Virgen en aquellos primeros instantes? Bueno, la gente acercarse realmente no pudo porque estuvo guardada hasta que no lo autorizaron, ¿no? Pero fueron tiempos durillos porque parece que no, pero en aquel momento pedíamos porque no teníamos otro remedio, hacíamos rifas, hacíamos libros de Semana Santa y la gente decía, pero bueno, ¿dónde está la Virgen en el Cristo? Pues es para eso, ¿eh? Estamos haciendo cosas pues para hacerlo, ¿no? Todavía no sabía mucha gente que la Virgen sabía eso, ¿ya? Y así comenzamos y bueno, si es que todo ha venido rodado con mucho esfuerzo y mucho trabajo porque hemos tenido, la verdad, mucha gente que nos ha ayudado. Pero esto ha sido a base de constancia y trabajo. ¿Iba a decir algo, Pepe, que no hubo comentado? Bueno, pues ya os pregunto yo porque, como digo, obviamente teniendo a vosotros aquí, pues queremos profundizar un poquito en esos acontecimientos que fueron ocurriendo, ¿no? Y nos decían, ¿no, Paco, que la Virgen todavía no estaba de cara al público pero sí ya en el año 99, creo recordar, ya sí es bendecida. Me decían, y no unas semanas antes de Semana Santa, que ya realizó su primera salida por el barrio en Sábado de Pasión. ¿Cómo fue ya también ese encuentro, ya sí como imagen bendecida con el barrio, con los primeros hermanos que está hoy en la hermandad? Es que yo, primero fue muy emocionante, ¿no? Porque ten en cuenta que tuvimos que hacer los equipos de Nazareno en tres meses, ¿no? En aquel momento cada hermano se hizo su equipo. Bueno, se hicieron en la hermandad, pero lo costearon su hermano. Entonces no había equipos de la hermandad, eran todos de cada uno. Y hubo muchos preparativos, desde la anécdota de firmar el contrato del paso de la Virgen, que se firmó en el Club de Amás, en la bendición, precisamente, que vino el maestro Manuel de los Ríos, que vino la bendición de la Merced y del Cautivo. Pues la cena del Club de Amás y tal, pues allí firmamos el contrato con él para que nos hiciera lo necesario para poder salir a la calle. Y ya te digo que todo ha ido siempre sobre ruedas. Luego también es verdad que estuvimos unos años parados con el paso de la Virgen porque nos metimos en lo que es la casa de hermandad hoy de la hermandad. Un proyecto muy importante. Porque no hacía falta, porque nosotros estábamos en la calle y eso era... Bueno, yo si tuviera que hacer hoy lo que hacíamos entonces, te aseguro que no podría. Pero bueno, poco a poco, pues la hermandad se fue haciendo más hermanos cada vez, gente que no ayudaba. Pues así nos ha ido rodando hasta el sábado pasado. Ahora hablaremos de ese sábado, Paco, porque sin duda fue un día muy especial, no solo para los hermanos de los ángeles, sino también para todo el mundo cofrade. Pero, Pepe, creo que también me cuentes tú un poco cómo recuerdas aquello momento ya de la bendición, cuando ya todo se empieza a consolidar, por así decirlo. Pues sí, la cosa... La iglesia yo no la he visto en mi vida, como se puso, de que no había gente hasta afuera de la puerta y todo eso. La bendición que vino por las autoridades políticas, por los civils, el alcalde, en fin, los concejales, todo el mundo. Y vino el obispo que era don... Don Rosendo. Don Rosendo Álvarez, fue el que la... Y yo entonces estaba ya de secretario, pero no oficial. Como era una prehermandad, pues... Que fue el que redacté la acta para que la firmara el obispo, la firmara las autoridades presentes y tal. Y yo que sí me acuerdo es de la primera salida, que fue al poco tiempo, ¿no? De la bendición. Claro, sí fue. Que salíamos de un tinglao que nos inventamos, de la plazoleta de atrás de la iglesia. Y ese día yo estaba trabajando, el día a las 10 de la noche, y Paco, como en esa fecha, Paco trabaja mucho. Pues eran las 10 de la noche y no se habían montado los plásticos para... Era un tubo lo que poníamos. Gracias a Pepe, que es un domenio, que es un hermano también fundador, que sabía desmontarlo, es médico, ¿sabes? Pero... Conocía un poco la técnica para montar eso. Conocía el tema de montar eso, porque Paco no sabía ni yo tampoco. Y estuvimos, por la noche, hasta que ya hicimos su tinglao, que era con sus plásticos de invernadero, y ahí hicimos la primera salida, ¿sabes? Con mucho sacrificio, mucho trabajo, como dice Paco. Y también tuvimos la ayuda ahí a Pepe. Para nosotros era Pepe Zenitrán. ¡Ah, Pepe! Eso fue la potencia. Ya se hizo un tinglao en condiciones. Pepe Zenitrán, que le decimos. Ahí nos ayudó muchísimo porque... Ese hombre, sí. Porque, de hecho, nos mandó hasta dos o tres operarios de su taller para que lo pusieran aquello, porque nosotros estamos montando aquello, pero no sabíamos lo que duraría. Y en años posterior nos hizo con chapas, chapas, ya lo que es como una nave. Lo montaban los operarios de él. O sea, que ese hombre luego ha hecho muchas cosas por la hermandad. Cuando hicimos la casa hermandad, pues sí, ha hecho muchas cosas. El sábado lo vi yo y me dio mucha alegría. Sí, a mí me dio un abrazo, pobre hombre. Está mayor, pero está muy bien. Iba con su hija. Qué bien que la gente se siga en ese vínculo, ¿no? Que se genera a lo largo del tiempo con... Ese hombre nos ayudó mucho también porque... E incluso en la casa hermandad, las fuerzas las danas gracias, ¿eh? Porque él no las regaló, ¿eh? Y la cruz de Icero, una ciudad de acá y arriba de la hermandad también no la había hecho. Y todo lo que era de hierro, las barandas, interiores... Y todo eso, lo corteo es. Eso digo que el barrio se empezó a incorporar con nosotros y ayudarnos. Desde muy temprano y conociendo esto, además me parece muy interesante hacer esta pregunta sabiendo además que habéis vivido desde la primera vez que la Virgen practica... Bueno, desde que estaba en el taller, desde que llegó a Almería, desde que salió por primera vez por las calles del barrio de Los Ángeles, ¿cómo habéis vivido esta extraordinaria del pasado sábado? Pues imagínate, Paco en su puesto de pavilero, que eso no hay ya quien le quite la caña. A él no le quita la caña a nadie. Y yo pues con mi cirio, como hermano más antiguo, pues iba al último pegado a la Virgen. Y lo paguimos pues con mucha alegría, la gente nos saludaba, el barrio entero se se echó a la calle. Todo el barrio lo llevábamos detrás de la Virgen. Y eso fue... yo no me esperaba ver tanta gente en las calles. Es que no me lo esperaba. Me comentaba a mi mujer, niño, si en Semana Santa no nos... Hay calles que pasan y hay cuatro gatos, no hay nadie. Pero ese... esto ha sido... Y luego, pues, la gente que la ha preparado esto de los 25 años, la han preparado muy bien. Y luego llegábamos a una iglesia y la acogida que teníamos allí de las hermandades que íbamos pasando. Fue así un pacú que... Bueno, pero eso es tradición, en Semana Santa es igual. Todas las parroquias que vamos pasando nos acogen bien. Hombre, estaba un poco más especial porque la acogida que tuvimos en Macarena fue... La verdad fue espectacular, ¿no? Yo desde aquí aprovecho para darles las gracias que no pude aquel día porque de verdad iba ya muerto, muerto de los pies. Pero fue una cosa muy bonita, muy bonita. Con Macarena, a la bajada con Silencio también estuvo muy bonito el gesto. Y Soledad, pues, por todas las hermandades... En San Sebastián estaba el amor y estaba el carme. Por donde pasamos siempre nos acogen bien, pero el sábado fue un poquito especial. Quería precisamente hablaros de eso porque, además, algunos de los fundadores de la hermandad de los ángeles venían, ¿no? De alguna de estas hermandades, me decían que vosotros venís del silencio. Yo tengo entendido también que algunos venían también de la Macarena y también que hasta esa parte de vuestra historia ha estado presente en este aniversario, en esta salida extraordinaria. Imagino que eso también es un orgullo, ¿no? Para los hermanos que conocéis desde el inicio de la hermandad, ¿no? Que ya vamos quedando poco. Pero ¿cómo viviste, por ejemplo, también eso, no, Pepe? El volver al silencio en esa bajada... Bueno, el volver a los franciscanos para nosotros fue un encuentro muy bueno. Bueno, porque hemos salido de él con la Virgen del Consuelo muchísimos años, tanto él como yo, y con el Cristo del Camino también, cuando salían cinco pasas. Y yo he ido muchas veces con Paco a montar el camino, a pinchar claveles, mi Samuel, que lo conoce. Era un pequeñito cuando venía allí y a él le gustaba pinchar claveles. Y mi hijo se dané, mis dos hijos. Pues ya, fíjate. Y también quiero que yo miraba para atrás y veía el trabajo de la bordadora, que, por cierto, lo dirige Paco, y su esposa Carmen, que es la maestra que nos regresó, le decimos allí. Mi mujer es bordadora de eso. Luego a mi mujer le dio un listo y se le olvidó dar los puntos, fíjate tú, después de 20 años trabajando, bordando. Y parece que la Virgen le ayudó y, oye, señora, empezó a recuperar, recuperar y hoy está bordando otra vez. Qué bien, qué bien, qué bien. Pero esas mujeres que van por las tardes, se juntan allí, echan dos o tres horas de bordado, pues eso hay que agradecerlo también. Son hermanas y hay que agradecerlo. Totalmente. Siendo realista, el patrimonio que tiene la hermandad de bordado, si no hubiese sido por el taller, no estaría. Pues nosotros no podíamos permitirnos el lujo de llegar a un taller y encargar un palio, como lo tenemos, ¿no? Pero yo le quisiera un llamamiento para tantos jóvenes como hay hoy, que les gusta la Semana Santa. Las puertas de nuestra casa hermandad están abiertas para cualquiera que quiera aprender a bordar. Porque si te digo la medida de edad ya del taller, pues me parece que la más joven tiene que es Lola. Sí, la más joven es Lola. Y después mi mujer, que ya tiene 60 años, y se va a estar aquí todo el mundo que tiene 60 años. Es igual, no pasa nada. Así que no hace falta jóvenes que vengan con ilusión y para hacer cosas para la Virgen, que al final es la que lo luce. También quería comentaros precisamente que el sábado se pudo volver a ver la cantidad de gente joven que mueve la hermandad de los ángeles, que participan con la hermandad de los ángeles, y también vosotros como fundadores de la hermandad, ¿qué sentís cuando veis tanta participación de jóvenes? Hombre, las cosas han cambiado mucho de hace 25 años, bueno, hace 27. 27, que tuvimos dos de cataquesis. Pero han cambiado mucho, y la Semana Santa ha cambiado también, porque si echamos la vista atrás, nosotros que podemos hacerlas bastante más atrás, pues ha cambiado, porque de ahí a, digamos, a robar flores en los jardines, a hoy en día que se hacen unos sonnos maravillosos, y cada vez salen más hermanos de Nazareno, cosa que anteriormente por las hermandades salíamos muy peladillos de Nazareno. ¿Y de costaleros? La cosa, bueno, yo costaleros por supuesto, la cosa ha ido cambiando mucho, y esperemos que siga cambiando, y que todos estos jóvenes que están siempre en las redes y todo eso, pues que no solo estén en las redes, que vayan a las casas de hermandad a la que le guste, a la hermandad que sea de su devoción, porque a mí me pueden gustar los ángeles, pero hay otros que les gustarán el silencio, el aprendimiento, estudiantes, a la que les guste, pero que vaya y apoya a esas juntas de gobierno, que también están cansadas, que hay juntas de gobierno que llevan muchos años, cuando no es hermano mayor uno sale el otro, pero siguen estando en las juntas, y hay gente que está cansada, que lleguen a esos jóvenes empujando y diciendo, oye, quedaros un poco atrás, veis la hermandad, disfrutad de ella, y ahora vamos a trabajar nosotros, y eso hace falta, la Semana Santa hace falta, porque puede ser que vuelva a ocurrir lo que ocurrió, que desapareció todo, la gente se cansó, bueno, en aquella época es que la gente era diferente, porque no había hermandad nada más que en Semana Santa, es la pura verdad, ahí se preparaban los tronos, como se decía, los llevábamos a que le pusieran las baterías, las velas que eran con bombillas, y a la calle, salíamos a la calle, nos encerrábamos y hasta el año que viene, porque eso era lo que había, hoy en día cualquier hermandad, o todas las hermandades, tenemos nuestros cultos, tenemos nuestras reuniones, tenemos nuestras catequesis, y tenemos lo que es la vida de hermandad, y la cosa va funcionando mucho mejor que la taza. Totalmente, también el conocimiento también se va expandiendo un poquito más, es de más fácil acceso, que también eso es importante, ya prácticamente... Hay muchas anécdotas, porque es que cuando empezamos a hacer cosas, en la hermandad de ofrecería, talla, bordado, pues la verdad es que en aquella época nos metían desde la boca y nos lo tragábamos, ¿no? Hoy ya tenemos un poquito más de experiencia, y se están haciendo las cosas bastante mejor, sobre todo en cuanto a calidad, y ya no nos engañan tanto, porque la verdad al principio dimos muchos palos de ciego, que por desgracia, bueno, se ha solucionado todo, y vamos con bastante mejor. Claro, también dentro de todo lo que ha acontecido, bueno, la Virgen hizo una salida muy especial desde la Catedral de Almería, que también, imagino, ¿no?, que para los que la habéis visto desde que venía con esa sábana, verla ahora salir tan espléndida, con ese paso de palio maravilloso, verla salir de la Catedral en una tarde, que se prestó, la verdad es que hay que decirlo, a pesar de que habéis tenido ahí un par de sustos en la última ocasión... No, pero ya nos tocaba una tarde buena, ¿eh? Sí, sí, ya tocaba, ya tocaba, ahí la estamos viendo además con su candelería entera encendida, pero también cómo fue ese momento, Bebe, ¿no?, cuando... Cuando yo la vi, el día que hacía tener su poder, digo, esto ya, maestro no se puede superar, no se puede superar, te explico, cuando la trajimos, bueno, la Semana Santa ya sabes que nos quedamos encerrados en la catedral, nos acogieron a un emprendimiento y la Virgen se quedó en la catedral, la que nos cayó de agua, bueno, pero es que cuando íbamos para abajo el sábado este anterior, empezó a llover, en la calle de las tiendas, te recuerdo, sí, 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 empezamos a llover, le digo a mi mujer y yo ya tenemos aquí el agua, como se enteran los agricultores, que cada vez que sacamos la Virgen de los Ángeles a la calle llueve, digo, se va a llenar esto de cofrada, de un plan cachondel, sí, sí, porque así, es verdad, y empezó a caer lo que ya, al llegar a la plaza de la Catedral por un poco, pero la calle esta que baja, lo que de Vega, ahí sí, nos cayó agua, que íbamos con los trajes ya mojados. Pero por suerte, como decía, este sábado, esto ha sido ya un esplendor, maravilloso, de tiempo, ni viento, ni nada, todo, poco trabajo hizo Paco con la candelería, porque iban a encender, hasta yo estaba extrañado de la candelería encendía. Fíjate, oye, Pepe, ¿con qué momento te queda más especial de esa extraordinaria del pasado sábado? Pues mira, la primera, digamos, en la salida, el esplendor ese de salir de la puerta esa que salen las mejores hermandades, digamos, para mí, emprendimiento, mi padre también estuvo emprendimiento, fue fundador de emprendimiento, porque fue cautivo de la guerra y se salvó. Y entonces, yo me acordaba de mi padre, que fue la virgen que se quemó de... De la merced, ¿no? De la merced y el manto blanco que se quemó. Ahí iban bordados los nombres de los fundadores, todos los que aportaron para hacer las imágenes, y el medinacel, y solamente había las que esos dos padres. Era la hermandad de los cautivos, que ya desapareció los cautivos, y lo absorbió todo, prendimiento. Fíjate tú la mejora que has tenido en esos años, ¿no? Y yo, pues, me quedé... Y luego, cada vez que nos acercábamos a una de las iglesias del Paso, pues lo mismo, ese acogimiento de la gente de Almería, que digo, madre mía, si parece esto Sevilla, es verdad. Hay mucha, mucha gente, es cierto. Hay mucha gente en todos los trayectos, hasta que... Y cuando yo, último, la silla de vuelta, y miro para la casa hermandad, ya para recogernos, ellos se cogieron alfiler, la calle turquesa llena de gente, pero que doblamos así, y estaba la calle Diamante, que donde estaba que esa hermandad, hasta la punta de la de gente, digo, madre mía, ¿cómo puede venir tanta gente? Efectivamente, la verdad que fue una tarde que la gente esperó con muchas ganas, y yo creo que se disfrutó por ambas partes, porque fue una tarde maravillosa. Paco, muy rápido, por favor, que tenemos que irnos, pero cuéntanos también algún momento especial con el que te quedes tú de esa extraordinaria. Yo me quedo con el tríodo de la Virgen de la Cátedra. Ah, también. Fíjate. La predicación de don Ignacio fue exquisita, el señor obispo también estuvo magistral, y después otro momento muy bonito para mí fue cuando atravesamos la rambla y entramos en el barrio. Para que yo estaba abarrotado de gente, las calles en Galoná, fue muy emocionante. Te voy a decir una cosa, que es que es un modo de esto, la salla que llevaba la Virgen Rosa la ha abordado Paco y su esposa. Y eso quiero decirselo, yo aquí públicamente se lo agradezco a ellos, que la bendijo el señor obispo delante nuestra. Esa salla tan preciosa que llevaba, la han estado abordando hasta las 3 y las 4 de la mañana, se han quedado los dos solos en su casa a darle puntico. Le ha donado Paco y su esposa, pero él no lo va a decir, yo lo digo como que nosotros lo llevamos como familia, tanto su hija con la mía, con mi hijo, como familia, la verdad. Qué bien. Pues dicho queda, Paco, yo sabía también que habíais trabajado en esa salla maravillosa que estrenó la Virgen de los Ángeles. Pero os tengo que despedir ya, se nos ha ido el tiempo volando, no sin antes, por supuesto, agradeceros enormemente, de verdad, que nos hayáis acompañado, que nos hayáis contado estas impresiones, cómo habéis vivido esta extraordinaria, cómo habéis vivido la historia de la hermandad, y que sois vosotros también parte de la historia de nuestra Semana Santa. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, y os deseo de verdad que vaya todo muy bien y que sigáis disfrutando de vuestra hermandad. La gracia a vosotros por... Por invitarnos. Por haber hablado de nuestra hermandad. Es un placer para nosotros. Nos vamos, hacemos un pequeño alto en el camino, nos vamos unos segundos a publicidad y volvemos rápidamente para seguir hablando de esta maravillosa, extraordinaria de la Virgen de los Ángeles. Descubre nuestra moto del mes, un modelo elegido durante este mes de octubre con una oferta única. Este mes llévate una Harley-Davidson Panamérica especial con unas condiciones nunca vistas. Ya sabes, en tu concesionario Harley-Davidson Almería. Visítanos en la calle Manuel Azaña 165 o llamando al 950-220349. Toda la información en la web hdealmeria.es. Conocer la importancia de una buena imagen digital es ir varios pasos por delante. Hacer que tus actos estén cubiertos a la altura es ir varios pasos por delante. Reconocer una calidad real es ir varios pasos por delante. Indalprods. La producción del presente. Pues bien, ya continuamos de nuevo con el programa. Como decíamos, queremos seguir hablando de esta procesión extraordinaria en esta ocasión en nuestra sección de Tertulia. Y además, pues hoy nos acompañan para hablar de ello nuestros queridos amigos Carlos Muyor. Carlos, muy buenas. Muy buenas, Javi. Bienvenido de nuevo al programa. Muchísimas gracias. Y Javier Barranco. Javi, muy buenas también. Muy buenas. Bienvenido de nuevo al programa. Y para mí, pues, de nuevo, es un placer teneros aquí para hablar de un día que además os vi viviendo de cerquita. Tú además, Javi, muy muy cerca desde dentro del propio cortejo. Pero para ir empezando, Javi, empiezo contigo. ¿Cómo viviste este día? Fue un día muy bonito. Yo no acostumbro, pese a ser de la hermandad, no acostumbro a salir con la hermandad. Lo he hecho de manera puntual en los actos del aniversario y cuando bajó la Virgen a la catedral, en los actos de la magna. Y la verdad que me pareció muy bonito. Hemos disfrutado desde la hermandad, se ha disfrutado un montón de todos estos días, especialmente, aunque, bueno, el aniversario ha tenido momentos importantes, ¿no? Pero realmente estos días han sido el culmen, ¿no? Y allí en la hermandad se vivían así. Los preparativos, cuando hemos ido por allí a recoger la papeleta de sitio, a ver las preparaciones del paso, han sido días muy bonitos previos a, yo creo que el gran colofón, ¿no? La extraordinaria, además, fue, para mi gusto, fue marcando también ese ritmo de colofón. Y si bonita fue la salida de la catedral o la estancia de la Virgen allí o el recorrer el centro, la llegada al barrio fue apoteósica, yo creo que en muchísimos aspectos y lo disfrutamos mucho desde la hermandad. La gente del barrio, el aspecto del barrio esa noche fue bastante bonito. La gente en los balcones, el ambiente, en la calle... O sea, que es muy bonito. La valoración es más que positiva. Muy bien. Carlos, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo lo valoras? Pues, hombre, de cerca, pero no tanto como Javi, pero, bueno, yo creo que una valoración muy positiva. Yo creo que el hecho de que una hermandad esté celebrando una efeméride y lo haga con una imagen en la calle ya es motivo de alegría para todos los cofrades de la ciudad. Pero, bueno, coincido con Javi. Yo creo que ha sido una semana bastante redonda para la hermandad de los Ángeles. No solo ya el propio sábado 19 con la salida, sino la bajada, que, bueno, se vio un poquito empañada por el tema de la lluvia, pero, bueno, que por suerte quedó en una anécdota. La semana de cultos en la catedral, que al final, pues, evidentemente, para la hermandad es un hito, es un momento, un hito en la historia. Y, como dice Javi, rematado ya con la salida del sábado, con la llegada al barrio. Y, bueno, una imagen también diferente. Los que solo hemos subido el domingo de Ramos a recogerla, pues, bueno, ya es como la costumbre de la calle de entrada al barrio, subimos y giramos con el palio hasta la capilla de la hermandad, hasta la casa de la hermandad. Pero en esta ocasión, pues, bueno, calle Marchal, zonas diferentes. Y yo creo que, bueno, fue una noche bonita. Os quería preguntar también un poco por el planteamiento que ha hecho la hermandad para esta extraordinaria. En este caso me he trasladado también, como comentabas, Carlos, a ese 12 de octubre, cuando la Virgen también va hacia la catedral. Pero parto un poco desde ahí, cómo valoráis, ¿no? Cómo entendéis esta apuesta, por así decirlo, que hace la hermandad de Los Ángeles de celebrar este triduo, celebrar y partir desde esta extraordinaria, desde la catedral. Comentábamos, Javi, que un poco el precedente lo conocen muy bien desde la hermandad del silencio. Por suerte, sí. Yo no creo que sea la única fórmula, ¿no?, para celebrar un aniversario así de este tipo. Pero es verdad que tiene un componente muy especial el acudir a la catedral. Es casi como una peregrinación, ¿no? Yo lo viví en su momento con el silencio y el 12 de octubre lo vives igual, ¿no? La sensación de trasladar a la imagen a la catedral, pues como, no sé, estás llevando... La sensación es como de que estás llevando lo mejor que tienes para celebrar un momento muy importante, pero lo estás llevando al mejor sitio que lo puedes llevar, en el mejor de los ambientes, como muy festivo, muy... No sé, las sensaciones es... Vuelvo a repetir la palabra, es muy bonita. Y creo que el centro, ¿no? Al final la catedral representa este templo madre de nuestra iglesia y acudir allí con tu imagen titular, pues es un momento muy especial y muy importante. Ah, ya de que luego, si la extraordinaria, si sale, si no sale, pero la bajada... Yo creo que además en la hermandad de los ángeles... Yo cuando hablaba con gente de la hermandad lo decía, ¿no? No subestiméis la bajada porque quizás la sorpresa de estos días lo concibe a lo mejor como un traslado, como una mini procesión, no tiene nada de mini procesión, que la Virgen vaya en un paso a lo mejor un poco más sencillo o en andas, como hicimos nosotros con el consuelo, no le resta importancia ni sentimiento, ni tal. De hecho, yo creo que a la larga quizás con el tema de la lluvia se haya podido quedar un poquito más empañado, pero nosotros en el silencio cuando hablamos del 15 de mayo, del traslado de la Virgen en la catedral, lo hacemos casi con una sonrisa mucho más grande que la del 21 de mayo porque fue una sorpresa mucho más inesperada. Un momento especial. Quizás porque también se le pone quizás más expectativa. al final el culmen de todo aniversario, cuando piensan en el aniversario de una hermandad, se me dice, ¿y cuándo sale? Y esos actos secundarios pues quedan a lo mejor un poquito más ahí en un segundo plano y quizás para la propia gente de la hermandad, está claro que para el público en general supongo que no, pero para la gente de la hermandad sí que supone un acontecimiento más especial o inesperado o íntimo, no sé, es muy bonito. También en este caso, bueno, la hermandad de los ángeles pues tiene una, vamos a decir, una peculiaridad con respecto a su parroquia, una parroquia muy pequeña en cuanto a dimensiones de puerta, una parroquia con una estructura un tanto extraña para lo que podamos oler está acostumbrado y por ello quizás también se le puede ver un poco más vistoso el de celebrar un acontecimiento así en la catedral. Sí, bueno, además es que yo creo que un poco coincidiendo con lo que dice Javi, no deja de ser el primer templo de la diócesis, la cabeza de la diócesis de Almería y qué mejor que ojo, hay fórmulas ahí las que se quiera de celebrarlo en tu propia parroquia e irte a una parroquia en la que se haya creado la hermandad o tenga vínculos, pero al final no deja de ser eso. La catedral de Almería es un poco como objetivo de venga, vamos a llegar allí y ojo, yo al final a título particular, pues bueno, juego en casa, es decir, es mi diario por fortuna, pero entiendo que no deja de ser un hito en la hermandad de decir, oye, celebramos unos cultos de un 25 aniversario en la catedral de Almería y ojo, también un poco a colación de lo que tú decías de la bajada, decías, bueno, es que la bajada se queda como a lo mejor en un segundo plano, siempre nos centramos en la salida como tal, pero yo iría más allá, es que tampoco se puede quedar en un segundo plano los cultos, es decir, ese trigo extraordinario, es decir, estamos celebrando en el Altamayotara catedral, estamos compartiendo el centro de la ciudad con el centro de nuestra vida cofrade, que es nuestra titular y estamos celebrando efectivamente una efemérides muy importante en un sitio en el que, bueno, no estamos acostumbrados, pero que evidentemente la palabra extraordinaria... Esperemos que empiece a ser costumbre. Justo lo iba a decir, porque también quizás la palabra extraordinaria lo lleva, es decir, que tiene que ser algo especial. Pero iba a comentar, precisamente lo hablábamos en el primer reportaje de la temporada, también la característica de nuestra catedral que tampoco permite adentrarse de forma natural en Semana Santa y eso también puede llevar un poco a la hermandad de a plantearse, es decir, oye, vamos a hacer verlo de forma especial sabiendo además que no hemos entrado nunca. Claro, y que no todas van a poder hacerlo, es que hay palios que... Ah, un palio sale y entra, no, es que hay palios que no van a entrar por esa puerta nunca porque no caben. Ya no pasó de misterio que tampoco, que imposibilita lo que tú dices, la estación de penitencia, es que habrá palios... El de los Ángeles no es especialmente alto y ya tuvo que irse a tierra a la hora de salir por el cáncer de piedra. Entonces, yo creo que lo hace más especial todavía. Sin duda. Estamos hablando de ciudades como puede ser Sevilla en la que un montón de hermandades de sus cultos extraordinarios van a la catedral a celebrar el trío extraordinario, la misa estacional, con más razón incluso yo diría que en Almería, que es que no estamos acostumbrados, es decir, los pasos efectivamente no entran ni en Semana Santa. Ahora empezamos a tener un poco más de relación, digamos, diaria en Semana Santa con pisar la plaza de la catedral. Pero en Almería la catedral ha habido muchos años en los que cuántas hermandades han pasado durante la Semana Santa. Entonces, es una imagen inédita el mero hecho de que esté pisando la plaza o la catedral o saliendo por esa puerta, por supuesto. Quitando las que vivía allí, es que yo creo que las podemos contar con los dedos de una mano, las que han celebrado cultos en la catedral. Hablando de la bendición del Cristo de Pasión, los dos aniversarios de silencio, ahora los ángeles y cultos como tal allí sin ser hermandad que radique allí. En el reportaje andábamos precisamente un poco también en eso, allá por los años de la postguerra, la hermandad del encuentro también realizó algunos cultos con el señor Nazaret, nuestro padre Jesús Nazaret y la Virgen de la Amargura, pero que no son muchos efectivamente. También, sobre todo, visto, vividos, en las últimas décadas que conozcamos un poco los que... Claro, pero vean a ser como un poco la época contemporánea que, bueno, está empezando a arrancar también en la catedral y al final es que es eso, es que es el primer templo de la diócesis y el objetivo al que... Durante mucho tiempo ha estado cerrada la cofradía. Es lo que iba a decir. Hay que destacarlo. La apertura del templo a la salida de procesiones no solamente, es que estamos hablando de las celebraciones en el claustro, de los celebrar cultos allí, de que se hagan ya también en la Altad Mayor, cosa que antes tampoco. Yo creo que esa nueva era en la catedral pues va a beneficio de todos, del propio templo y de la iglesia y de las hermandades, por supuesto. Claro, me había saltado un poco el guión porque lo quería hablar más adelante, pero ya que hemos sacado un poco este tema, sí quería preguntar un poco también, ¿no? ¿Hasta qué punto también esta extraordinaria o esta forma, ¿no? Que se va viendo un poco más allá, no solo en este caso como la hermandad del silencio, que solamente teníamos ese ejemplo, ya vemos que otras hermandades van entendiendo todo lo que estamos comentando, pero ¿hasta qué punto creéis que se debe de contemplar como precedente también estas formas de celebrar los aniversarios por parte de las hermandades? Pues se tiene que contemplar como precedente en tanto y cuanto ha supuesto un éxito, que no quiere decir que hacerlo en tu barrio, hacerlo... La hermandad de los ángeles, que para mí el mayor exponente de hermandad de barrio no de la ciudad, si lo hubiera celebrado en su barrio habría tenido la misma respuesta masiva de los devotos de los hermanos del barrio y no habría sido peor que hacerlo en la catedral, entonces cualquier fórmula en la que la hermandad haga que estos cultos sean grandes y cualquier... porque repito, hay muchas formas de hacerlo, pues yo creo que es positiva, pero pues sí que veo positivo que fuera un precedente y que cada vez sean más las hermandades que en este tipo de aniversarios busquen grandecer lo máximo posible, estamos de acuerdo que debe de ser la catedral. Al final como decías, Carlos, es el principal templo de la diócesis y si se puede hacer allí yo creo que por lo menos sobre la mesa se debería de tener. Sí, sobre la mesa por supuestísimo, es como digo, habrá hermandades que por su historia, por su idiosincrasia, pues decían, pues quiero intentar celebrarlo en el templo X porque erradiqué allí en mi inicio por X circunstancias, pero es verdad que hermandades con una historia más corta, como puede ser, son 25 años los ángeles, es verdad que los ángeles además yo creo que tiene una circunstancia de lo que decía Javi, el mayor exponente de hermandad de barrio, el domingo de Ramos al final llega al centro, por supuesto, lleva llegando al centro si no me equivoco desde el 99 si no me fallan las cuentas. Sí, en el 99 salía todavía por el barrio. Pero a donde quiero ir es, pero todos sabemos que al final los ángeles cuando baja al centro el domingo de Ramos baja en modo bajo a hacer mi estación de meditencia y tengo que volver es decir, la rapidez y el decir venga, salimos, hacemos nuestra estación de meditencia en la catedral y tenemos que volver al barrio. Por tanto, esta nueva perspectiva de estoy celebrando mis cultos en la catedral con lo que eso ya conlleva, estoy marcando una página en la historia de la hermandad que oye, ahí queda. Es decir, que al final tenemos que pensarlo con la perspectiva del tiempo, no la perspectiva ni de un año ni de que pasen dos que es que pasarán 50 años en la hermandad de los ángeles estarán celebrando sus 75 aniversarios y dirán, ¿os acordáis cuando en el 25 aniversario fuimos a la catedral a celebrar los cultos? Y eso es el pozo que tiene que quedar, pero más allá de eso ya, si nos centramos en el paso en la calle, pues el poder disfrutar también de la hermandad en las calles del centro con mucha más tranquilidad, ojo, para el cofrade que lo ve, pero sobre todo para ellos también, al final, y más de lo que venimos a este domingo de Ramos, yo creo que al final todo se ha conjugado y oye, yo creo que también merecían un poquito de tranquilidad y poder disfrutar. Totalmente. Sí, la verdad que sí, ahí se veía, perdona Javi, que te corte, se han visto imágenes de la extraordinaria de Caridad en su 25 aniversario, los mismos años que los ángeles prácticamente o unos poquitos más, y es lo que dice Carlos, ellos buscaron volver a San Francisco, para mí no habría tenido sentido que hubieran buscado la catedral en lugar de buscar San Francisco en primer lugar, se veían a lo mejor también los dolores del entierro, pues una hermandad que habitualmente entra en la catedral quizás no tenga la relevancia como tal que pueda tener la novedad, claro, entonces yo creo que ahí está el equilibrio de estas efemerides, que cada hermandad sepa buscar qué es lo que le va a hacer especial en su aniversario, yo llevo 75 años en la misma sede y ¿qué hay más especial que en la catedral? Pues a mí no, para mí no hay nada, pero efectivamente para otra que haya tenido que trasladarse pues sí que le va a buscar o el ejemplo contrario es que veía también la imagen del cautivio efectivamente, vivo allí pero en recuerdo de dónde me fundé en el año 48 voy en esa sala extraordinaria a San Sebastián entro en San Sebastián y al final marcas también una página en la historia de la hermandad pero al contrario, es decir, por eso al final yo creo a él buscarle el sentido a las cosas y yo creo que eso lo hemos hablado mil veces que a las cosas hay que buscarle la medida y el sentido justo quería también comentarlo porque precisamente creo que es la que te lleva más alto de mata me lo lleváis de verdad mira que no he pasado hoy el guión pero me lo lleváis por delante hoy pero si es verdad que quería comentaros precisamente que la hermandad de los ángeles también creo que intentó buscar esa parte de la historia dentro de Yara la Catedral pasando precisamente por San Agustín de donde muchos de los hermanos fundadores de la hermandad partieron y a la vuelta todos los hemos tenido aquí ellos mismos nos lo han contado y a la vuelta pasando también por San Sebastián vamos a decir de una forma más ligera pero también por una zona donde habían pasado históricamente y adentrándose después en San Ildefonso de donde también partieron algunos de los hermanos fundadores entonces en este caso como entiendo que este sentido del que estamos hablando también se ha podido ver en esta extraordinaria es decir se suma entre toda la organización y todo el enfoque que se le ha pretendido dar si de hecho la visita de la Virgen a San Agustín bebía mucho de esa quizás no demanda pero si como como deuda no se exactamente como llamarlo pero lógicamente para mi fue especial pero fue especial para muchos para la familia cañada entera para los alas no te lo cuento porque no solamente Paco es que a su hija a su mujer es que es que ellos han echado los dientes allí y siguen siendo hermanos siguen saliendo algunos de ellos con la hermandad del jueves santo y históricamente pues han sido una hermandad en la que la hermandad del silencio también se ha volcado en acompañar desde la bendición de la Virgen con los ensayos que acompañaron a la Virgen ese día yo recuerdo ir con mi padre a fundir cera cuando todavía la Virgen salía del tinglado el sábado de pasión de su vida estar allí un rato con Paco y ayudarlo y tal son mis primeros recuerdos por ejemplo de la hermandad de los ángeles claro que fue especial beben de allí beben de Macarena porque hasta que los ángeles se funda pues toda esa parte de la ciudad no tenía un referente cofrade o en primer lugar fue el silencio luego se extendió a la zona del barrio San El Defonso con la Macarena hasta que llegó a los ángeles pero realmente todas esas feligresías bebían de lo más cercano que tenían que eran en este momento esas parroquias en el caso además de San Agustín no es habitual que la hermandad creo que nunca había pasado por allí no será porque no lo haya pedido yo a veces pero me refiero que es cierto que con Macarena si se produce por recorrido si se produce ese encuentro pero de nuevo Carlos como decía esa intención ese saber buscar a tu propia historia a tu propia trayectoria lo que has vivido intentar que esté presente el sentido si es que el darle sentido yo creo que cuando te sientas organizado un aniversario porque bueno cuando al final estás organizando la estación de penitencia las circunstancias están muy atados en muchos casos para poder pasar por X sitio y no es la primera vez que una hermandad lleva 20 años haciendo un encuentro con otra hermandad y te dejas de hacerlo pues porque las circunstancias cambian cambian la carga oficial o cambian la disposición de las calles por eso yo creo que cuando te sientas organizado un aniversario en general y más en particular una salida extraordinaria creo que le tienes que buscar el sentido es decir buscarle las motivaciones el decir por qué estoy haciendo esto no el decir bueno pues salgo a la calle que ojo es lícito si no pero entiendo que hay que darle un sentido al decir yo por ejemplo no pongo el ejemplo del cautivo esta vez sino el de la merced el rosario extraordinario que se hizo el decir bueno vamos a hacer una primera parte que sea únicamente sin acompañamiento musical rezando el rosario llegamos hasta la patrona nunca había entrado a la patrona la merced también un poco el buscarle ese sentido del encuentro con la patrona de la ciudad en el santuario y una vuelta con acompañamiento musical es decir creo que por eso es muy importante buscarle el sentido y la medida a este tipo de acto sino al final también yo creo que eso invita al cofrade a acercarse o a decir veo la procesión y me quedo o la veo un rato y me voy y es que al final todo suma y que me parece también muy interesante el que no exista o no se pretenda imponer una única forma de hacer algo extraordinario se puede hacer extraordinario con cosas como esta la hermandad de los ángeles se presentó muy similar a lo que se presenta el domingo de Ramos en la calle con la banda habitual patrimonio a excepción de Sasaya que donó precisamente Paco prácticamente habitual un exorno similar a lo que puede llevar un domingo de Ramos pero lo hizo especial con cosas como esta si al final yo creo que tiene lo suficiente como para que no necesite ofrecer más es decir creo que la hermandad de los ángeles ya supone una oferta y un atractivo de por sí y que han sabido que no creo que suene frío ¿no? han sabido explotarlo creo a lo largo de los años y es que en el extraordinario yo creo que nunca había otra cosa si que es verdad que hubo pues te diría que un punto más alegre incluso tanto en el trabajo de la cuadrilla quizá en el repertorio pero bueno sí o fue más continuado a lo mejor porque era el recorrido más corto porque llevábamos más soltura más tranquilidad todo el tema del engalanamiento de las calles los cohetes las petalas que se sucedían aquí en el barrio el ampliar el recorrido por el barrio por zonas que la Virgen llevaba años sin recorrido que a lo mejor no había pasado que no acostumbra cuanto menos el domingo de Ramos yo creo que ya ofrecía de por sí pues un eficiente aliciar para que se viviera un día fantástico Javi Carlos Parilla terminando en este caso si quería plantear un poco una reflexión personal que quería compartir con vosotros y es que como decía no Javi esas decoraciones de las calles como la hermandad a las que visitó tanto en el traslado de ida como en el de vuelta te podría decir volcadas con la visita cuando además la ciudad el mundo cofrade pues sabemos que la situación con la gestión de ciertos temas como la carrera oficial no está siendo lo más limpio podríamos decir posible se levanta un poco de polvo como se suele decir en este tipo de situaciones y yo personalmente viví la extraordinaria de los ángeles y creo que la Virgen consiguió que todo eso se borrase del panorama de lo que se estaba viviendo que todos los cofrades nos uniéramos nos alegrásemos de lo que se estaba viviendo en común y que de alguna manera sintiéramos un poco todos nuestras extraordinarias yo por lo menos la sensación que tuve como digo quería compartir un poco esta reflexión porque me parece muy bonito también ver como esos cofrades de diferentes hermandades participan como si fuese su propia hermandad me parece precioso pero bueno yo es que creo creo que debe de ser la lectura que quede y la lectura que todos deberíamos de hacer es decir creo que si no nos alegramos de la alegría valga la redundancia del prójimo como puede ser que la hermandad de los ángeles o la hermandad que esté celebrando su aniversario que todo le esté saliendo bien si no nos alegramos de estas cosas de que nos vamos a alegrar es decir más allá de que después yo pueda tener una opinión diferente pues desde una carrera oficial desde temas que se traten en un plenario de hermanos mayores pues mil cosas si es que puede haber mil formas de no estar de acuerdo pero yo creo que eso se queda a un lado y se queda aparcado y en un día extraordinario si no nos alegramos de estos momentos de que nos vamos a alegrar es decir si es que tampoco tenemos mucha más alegría a lo largo del año en las hermandades para poder compartir entre todos entonces yo creo que que debe ser efectivamente lo mínimo que se espera que sea lo mínimo no significa que se deba dar por hecho porque ni que sea lo que siempre ocurre quizás también podríamos haber entrado por ahí y salirnos un poco de lo que ha sido tan bonito y quizás también podríamos haber hablado de eso que yo creo que también ha habido sus sorpresas en ese aspecto pero bueno vaya cada uno con lo que hace pero yo creo que tiene que ser el mínimo y la base en este tipo de celebraciones luego podremos discrepar como dice Carlos y podremos votar cosas distintas y entiendo que no tiene que ir más allá de opiniones distintas sin más todo este tipo de cosas si no las celebramos totalmente y que sea con el epicentro puesto muy claro en este caso además han venido a crecer la extraordinaria y demás cuando la hermandad hemos empezado a ser partícipes unas de las fiestas de las otras decorando regalando acompañando pero si no totalmente y precisamente ahora me estoy acordando que vosotros vos también en Semana Santa os vi muy cerca de las hermandades que incluso no tenéis ningún vínculo más allá de conocer a algunas personas cuando ocurrió problemas en el Lunes Santo ocurrió problemas en el Domingo de Ramos os vi cerca y quería volver a poner esto en valor porque en fin muchas veces nos quedamos solamente con las cosas malas con las cosas negativas y que también como digo con el foco puesto en la Santísima Virgen en este caso creo que esta es la lectura que la Almería Cofrade necesitaba que la Virgen repartiera esa alegría y esa forma conjunta y unida de ver las cosas desde las discrepancias como decís pero hacerlo con ese espíritu de hermandad Javi Carlos los tenemos que ir dejando por aquí como siempre se nos va el tiempo volando pero por supuesto agradezco otra vez más que nos hayáis acompañado que nos hayáis ayudado a dar un punto de vista de todo lo que está ocurriendo en el mundo Cofra de Almería así que chicos muchísimas gracias os esperamos pronto ya lo sabéis y nosotros pues nos despedimos ya dejamos aquí un programa más otro jueves más pero como sabéis volvemos cada semana aquí en Inter Almería Televisión que paséis feliz semana y nos vemos aquí el próximo ¡Suscríbete al canal!